¿Qué significa si ese número puede dividir a otro y la división es exacta? En otras palabras, si ese número es divisor de algún valor en específico, comenzando con el 2. La clave es si el número que tú quieres es par. Si ese número es par, por ejemplo, 648, 20, 46, 72, 4936, cualquier número. Si termina con un número par, al final se puede dividir por 2. Es decir, que el 2 es un divisor de cualquiera de estos valores. También podemos decir que todos estos valores son múltiplos del 2. Te recuerdo que tenemos un video donde hablamos de qué es un múltiplo, qué es un divisor. Lo del mínimo como múltiplo, máximo como un divisor, cómo sacar los divisores. Aquí en la descripción del video te dejo la lista de reproducción para que te pongas el 10. Por 3. ¿Cómo saber si un número puede dividirse por 3? En este caso, si la suma de los dígitos del número que tú tienes es un múltiplo de 3, ese número se puede dividir entre 3. Es decir, que es un múltiplo total de ese valor o que este valor es un divisor de ese dato. ¿Te explico? 5 más 4 más 6 sería la suma de los dígitos de 546. Si 5 más 4 más 6, que nos da 15, el hecho de sumar estos tres valores y darnos 15 como resultado, este número es múltiplo del 3, significa que 546 es divisible por 3. 3 es un divisor de esto o este número es múltiplo del 3. Seguimos. 2 más 9 más 7. Si sumas 2, 9 y 7, tendrías 18. Y 18 es un múltiplo de 3, ya que 6 por 3 es 18. Es el hecho de sumar el 3 6 veces. Resulta que 297 también es múltiplo de 3. 81. 8 más 1 es 9, es múltiplo de 3. 69. 6 más 9 me da 15, también es múltiplo de 3. Conclusión. Si la suma de los dígitos te da múltiplo de 3, ese número se puede dividir por 3. Por 5. Este es uno de los más sencillos. Al final, si ese número que tú quieres termina en 0 o en 5, ese número es múltiplo de él, por lo tanto, se puede dividir entre 5. Termina en 0, termina en 5, termina en 0, termina en 0, termina en 5. Estos valores son múltiplos del 5, por lo tanto, se pueden dividir entre esta cantidad. Ahora, por 6. ¿Cómo sé yo si un número se puede dividir por 6? Entonces, recuerda que 6 es escribir 2 por 3. 2 por 3 es 6, ¿cierto? Eso quiere decir que si un número se puede dividir entre 2 y también, de forma simultánea, ese número se puede dividir por 3, significa que ese número se puede dividir por 6. Entonces, las condiciones son que el número sea par y que la suma de los dígitos me dé múltiplo de 3. Por ejemplo, mira cómo estos tres números son pares. Automáticamente, se pueden dividir entre 2. Y si la suma de los dígitos son múltiplos del 3, se puede dividir entre 3. Si cumple las dos condiciones, se divide entre 6. 5 y 4, 9 y 6 me da 15. La suma de estos dígitos es 15, es múltiplo de 3, y por ser par es múltiplo de 2. Por tener las dos condiciones, se puede dividir entre 6. 7 y 9 tendríamos ahí 16 y 2, 18. Es múltiplo de 3 y múltiplo de 2 por ser par. Podemos entonces decir que es divisible entre 6. Aquí, 6 y 8, 14 y 7, 21. Más 0, 21 queda. La suma de los dígitos es múltiplo de 3. Es par, es múltiplo de 2, por lo tanto, es múltiplo de 6. Por último, en este video, veremos cuándo un número se puede dividir por 11. En otras palabras, cómo saber si un número es múltiplo de 11 para que pueda haber divisibilidad. Ahora, si el número es de dos cifras, es sencillo. Se tienen que repetir los dígitos. Observa que aquí tienes dos veces el 11, aquí tres veces el 11, cuatro veces el 11, y así sucesivamente. Entonces, si tienes dos cifras, el número se tiene que repetir. Para el caso de tres cifras, esta es una de las condiciones que nos sirve, no es la única, nos sirve para saber si ese número de tres cifras es divisible por 11. Observa que si la suma de los extremos te da como resultado el número del medio, ese número es múltiplo de 11. 1 más 7, 8, 3 más 2, 5, 4 más 5, 9, 6 más 1, 7. Esa es una de las condiciones. Hay otras, pero en este video te muestro esta, que es la más utilizada. Ahora, si yo quisiera dividir esto entre 11, adivina cuál sería el resultado. Pues los valores de los extremos. En este caso, 187 entre 11 daría 17. En este caso, 352 entre 11 me daría 32. Aquí me da 45. Y acá me daría 61. Te invito a que veas en este caso el video donde estamos trabajando cómo saber si un número es múltiplo de 11 y tenemos más herramientas para trabajar con los números en este caso. Espero te haya gustado. Estos son los criterios de divisibilidad. Suscríbete, mira los comentarios, dinos qué te pareció. En este caso, en la descripción te debo el link de la lista de reproducción donde vas a estar trabajando con otros videos. Puedes ir engranando información porque esto es lo que vamos a utilizar en los ejercicios de razonamiento lógico-matemático. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.